Ahora lanzamos con el brazo izquierdo y recogemos con el brazo izquierdo. Ahora lanzamos con el brazo izquierdo y recogemos con el brazo izquierdo. Ahora lanzamos con el brazo izquierdo y recogemos con el brazo izquierdo y recogemos con el brazo izquierdo. Ahora lanzamos con el brazo izquierdo y recogemos con el brazo izquierdo. ¡Bien! ¡Estamos empanajando! ¡Pues nos colocamos en trío!